Grabación a 1080, 60 cuadros por segundo, no me permite hacer un gran angular, ojo. Esperemos que el paseo y la estabilización estén a la altura de un gama alta premium. Este es el Xiaomi 12 Ultra y vamos a seguir probando todo lo que dice relación con... con las configuraciones que nos ofrece este nuevo dispositivo de Xiaomi. El día acompaña bastante por lo demás.